Por favor, ríe, ángel Que aquí todo es oscuridad Ríe, ríe Ríe, ríe Por favor, ríe, ángel Que aquí todo es oscuridad Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe, ángel Que aquí todo es oscuridad Ríe, ríe, ángel Que aquí todo es oscuridad Ríe, 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 ángel Y también lo supís ¡Wow! Tú puedes estar mejor Pero no tardes Desde nosotros dos No te sé Y desde el tiempo Te encuentre Y no se quizás Un momento salió Tú me lo sé Y no saben todo ser Te encuentro No puedes estar mejor Tengo suerte Tengo poco error Te confundí Te encuentro Yo te encuentro sobre mi ¡Oh! Quien está con ustedes ahh ¡Ah! No sé, ya sabéis todo qué, etéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias! Gracias.